¡Suscríbete! Están ganando, que no resulten falsas, todas las amenazas, el virus no se mueve, si te quedas en casa. Hácelo por los niños, también por los abuelos, hácelo por tu gente, por el futuro nuestro. Surgió una idea de una letra que andaba rondeando de una profesora de canto mendocina, con un tema muy conocido, como me va a extrañar, un tema que está pegando mucho. La letra nos gustó mucho y dijimos, ¿por qué no los grupos de San Fernando hacerlo? Así que junto al grupo Sacude, junto a Maldita Sonora, Güiro y Grupo Calu, quien les habla, decidimos armar esto, hicimos participar a nuestra familia, familias de San Fernando. La verdad que está muy, muy, muy lindo, es para que tomen conciencia que verdaderamente necesitamos quedarnos en casa, necesitamos cuidarnos unos al otro, ¿no? Entonces la movida tropical de San Fernando, parte de la movida, quisimos hacer esto, decidimos bajarlo por el Facebook personal de cada uno y bueno, el municipio también, por cultura, también decidieron sacarlo. Todo lo que es cultura, el municipio nos está acompañando. Así que sinceramente estamos muy agradecidos, muy contentos de que la movida tropical de San Fernando pueda poner su granito de arena en este momento tan difícil que estamos pasando el país y el mundo, ¿no?